Y aquí tienen por fin derroté a Misty, no tienen ni la pinche idea de cuántas veces tuve que pelear contra esta pendeja Traté de grabar más de 7 veces, sí, para que ven cuántas veces perdí No puedo de verdad creer la racha de mala suerte que tuve esta noche Fue una completa mamada, gracias a Dios que tengo la casa toda la noche Pero puta madre, que de pérdida de tiempo, que perdí tantas veces contra Misty Y bueno, buenas noches, ¿cómo han estado? Aquí está el show de K9, ya después de ese desquite Porque, oh Dios, fue horrible, fue horrible, fue la peor pelea que he tenido en el show de K9 No la mostré porque igual ya perdí dos veces en cámara Y no, traté de repetir la pelea, vaya, ya estaba fastidiado Creo que está más que obvio que le gané, puta madre Pero bueno, vamos ahora a pelear contra el Sergento Surge Espero que este hijo de puta no me dé tantos problemas Y aquí voy a cortar para que no vean el equipo que voy a hacer Ok, y aquí regresamos contra el Sergento Surge Que por alguna extraña razón ahora trae lentes Bueno, no, no, siempre traía lentes, ¿no? No me acuerdo, ya se ve súper viejo este cabrón No recuerdo que estuviera tan viejo en la primera generación Ok, aquí como podrán ver traje a mi filoso Sandslash, Quagsire y el pendejo de Junpluf Joder, su reputísima madre Bueno, era el único que funcionaba realmente Pero, oh, Dios mío Y aquí estamos de nuevo con estos pinches gimnasios que están bien patas Bueno, el diseño de los gimnasios Estos entrenadores Yo los daba por regalados Brock me dio un poco de problemas Misty, esa hija de puta me dio tantos problemas Espero que Surge no meta su Porygon Porygon ¿Qué chingado se está haciendo con Porygon? Porygon es normal No entiendo estos gimnasios Pero no pueden contra mi filoso Sandslash Estoy seguro que mi filoso se los va a chingar de volada Miren, pum Está bien fuerte y bien filoso Mira nomás, le bajó la mitad a este cabrón Bueno, espero que no me vaya a salir con que tiene Eden Power Oh, espero que no sea agua Oh, no seas mamón Bueno, supongo que era algo obvio Considerando el tipo de gimnasio que es No, pero mi Sandslash está súper filoso Y es un chingón Vamos Sandslash ¡Pum! Ya nomás ¿Qué chingón es mi... Oh, fuck Sandslash, tienes que aguantar Todo es mi chingonzazo Es bien filoso Vamos, aguanta Ay, cabrón No, no, Sandslash No Espero aguantar el resto del gimnasio Ah... Saquemos a Quagsire Quagsire Pinches botones Putísima madre No puedo creer lo mal que me ha estado yendo en canto Y se supone que es más fácil que Yoto No mamis Vamos a ver Vamos a darle con Surf Digo, no creo que vaya a sacar a pinche Try Attack Oh puta madre Oh Según yo era más fuerte Pero bueno No me quejo Esto ya va a matar a Porygon Y... Espero que saque a... Ahora sí Pokémons eléctricos Grandísimo hijo de puta Ya me quitó a mi mejor Pokémon del equipo Digo, Quagsire también es confiable Pero... No va a hacer tan bien el trabajo como... Como este... Sandslash Sandslash es mi filoso Es muy chingón Entonces vamos a ver Espero que... Oh fuck Raiju tiene seis mitos ¿Por qué tiene seis mitos este cabrón? Oh, no le hizo tanto daño Ok Bueno Igual este... Tenía preparado a Quagsire para Raiju Porque Raiju Tiene Surf Por alguna extraña y estúpida razón Y se hubiera echado a mi... A mi filoso de un trancazo Lo va a cambiar hijo de puta Ay pero... Va a sacar a alguien eléctrico Estoy seguro No... No creo que tenga un volador Allá ven Eléctavus Pero yo creo que eléctavus Va a aguantar más vara Ah fuck Vamos Vamos Pum Miren nomás Pinche chingazo que le dio Eléctavus Según yo no es nada fuerte Entonces no debería tener problemas Sidekick ¿Por qué tiene sidekick? Este güey es eléctrico No mames Me puta cuando tienen movimientos Que nada que ver Hijo de su putísima madre Ay Quagsire no va a aguantar Contra Raiju No mames Ese fue su plan Hijo de puta Ya me quito a los que va a poder No Jumppluff no va a poder Contra Raiju Y Quagsire tampoco Me lleva la recontra chingada Este hijo de puta Me caga las bolas Ahí está Oh no Ya perdí a dos de mis Pokémon Pero no le vas a ganar al tercero Maldita sea No 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 Quagsire Tiene que aguantar Ay si Cocínalos Raiju Cocínate la verga Hijo de tu pinche madre Dije que es lo único Que me puede salvar Pero Raiju Zor5 otra vez Este hijo de puta El si lo va a matar Tiene muy poco HP Puta verga Puta verga A ver entonces Este güey tiene seis mixtos Tiene Zor Obviamente De tener a Thunder Y no sé que más tenga Espero que no tenga algo ¿Por qué chingados traje Jumpluf? Para empezar Estoy seguro que tiene algo que Tengo que derrotar con Jumpluf Pero ¿A qué cosa? Ah bueno Vamos a Tengo que hacer esto De una manera inteligente Vamos a ver Voy a empezar con Stonesport Vamos a paralizar a este hijo de puta Según yo Stonesport no hace eso ¿No? Nos paraliza No lo recuerdo Vamos a ver Estoy casi seguro que esto debería funcionar No es como Ahí está Paralizado Venga Y ahora esperemos que Esto lo apendeje por este turno ¡Hijo de puta! No es cierto Maldita sea No puedo creer que tenía una Berri Específicamente para eso ¿Cómo estaba esperando Que su pinche tipo eléctrico Fuera a paralizarse? No mames Esto es muy conveniente Y es la ronda uno ¿Por qué está tan mamón esto? Putísima madre Ya me está doliendo la garganta Todavía no me recupero Eso le hizo muy poco No Ya perdí este pinche gimnasio Putísima madre Putísima madre No No puedo creerlo Estoy perdiendo como nunca En estos episodios No Tu jefa No Puta madre Eso le bajó más que Mega Drain Pero no va a aguantar ya Thunderbolt Ay cabrón Pues aquí está la primera derrota del video Voy a cortar a cuando inicie la otra pelea Porque no mames Ok Aquí estamos de regreso Y ya me fijé bien que Pokémon tiene Y ya sé por qué traje el Jumple Fuera para que si salía Lantern Porque supuestamente Quackside y Sandslash Deberían ser suficiente Para chingarse a todos sus eléctricos El problema es que sacó ese pinche Porygon Y luego hizo sus mamadas Para quitarme a mi filoso Y ahí va otra vez a sacar a Porygon Putísima madre No Pero esta vez Esta vez sí voy a ganar ¿Por qué? Porque tengo un plan secreto Voy a caminar a mi Quackside Y lo voy a mandar a la verga Lo siento filoso Pero no puedo arriesgarte esta vez No la voy a cagar como la última vez Vamos a ver Quackside Ahí va Mueve la colita No más Qué bonito Y then Power Que me imagino ha de ser este No sé qué sea la verdad Creo que era agua No tengo ni puta idea Vamos a darle con Surf Vamos a chingarnos A este pendejo Try Attack Que no funciona A la verga Pum No le hizo tanto daño Y así te vas a estar Hijo de puta Pero mira Mi pinche Quackside Es la verga Pum Ahí se va Porygon No le bajó tanto Como yo esperaba Pero Le hizo buen daño Tienes que seguir así Quackside Vamos Si no voy a Reiniciar este pinche episodio No puedo creer No puedo estar perdiendo A cada rato En estos videos O digo No me quiero dar de Super chingón Y ganar en todos ¿Verdad? Pero Quiero avanzar esto No mames No Pretendo estar Todos los pinches episodios Perdiendo Y no Siguiendo el camino ¿No? O sea Que hueva Que estén viendo Todo esto A veces que pierdo No me vengas No me pinche vengas Se paralizó Es neta Se paralizó ¿Es neta? Hijo de su pinche madre No puede ser No Puede ser John Pluff Te va a acabar Entonces Ay Dios mío No puede ser Que estoy perdiendo Tanto No No puedo creerlo De verdad Que estoy perdiendo Tanto En estas Pinches peleas Misty me dio Tantos problemas Que no Puedo Pinche creerlo De verdad Que no puedo Ahí va otra vez A mí me vale pene Me vale pene Me vale pito Verga Hijo de tu pinche madre Wow Hasta John Pluff Es más rápido ¡Pum! Claro que sí Espero que saque a Lantern O como se llame Ese pez Hijo de puta Vamos a ver Vamos 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 Saca a Lantern Lantern Como se llame Electabuzz Hijo de tu pinche madre Pero Sandslash Mi filoso Se lo puede echar Ahora sí Puede sacar a mi filoso Sandslash Vamos a ver ¿Cómo no? Ya no creo que tenga Otro que pueda chingar Ah no Si hay uno que se puede chingar A Sandslash Es Raichu Y estoy seguro que lo escogió Este hijo de puta Me vale madre Ah pero Aunque loca Ice Punch ¿Por qué tiene Ice Punch? ¿Super Effective? ¿Cómo? ¿Cómo es Super Effective? Este güey es de tierra ¿Cómo es eso posible? No 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 Pinche Pokémon No entiendo No entiendo Esta pinche serie Tan pendeja No entiendo Pinche Pokémon Este se supone Que es un puto juego Para niños Y Puta madre A reiniciar Esta pinche pelea Yo no entiendo No entiendo No entiendo Esta pinche Mira la Gracias por ver el video. 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 Y no entiendo por qué. O sea, yo recuerdo que los de Kanto estaban regaladísimos. Y ahorita me la estoy pelando tanto. A lo mejor yo los estoy confundido con los de Pokémon Stadium 1. Pero no sé. No sé. Se me han estado siendo súper mega cabrones. Y la verdad yo no recuerdo que estuvieran tan difíciles. Pero bueno. Ya terminamos con Surge. ¡Tú, tú, 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 tú! No debería ser tantos corajes después de sanar. En verdad que no. Y ahora vamos contra Erika. Erika que tiene hierba, creo. Hierba o poison. No, creo que esta mona es la que tiene Janine. Se me había olvidado el nombre de esta pendeja. Pero sí. Y entonces aquí vamos a... Y les dije pendeja. Yo creo que me va a ganar un chingo de besos ahorita que voy a contra ella. O no, ahorita. En el siguiente episodio. Entonces voy a cortar cuando tenga el equipo listo. Ok, y aquí estamos contra Erika. Miren nomás la cara de drogadicta que tiene. Está haciendo que... Te voy a dar duro con mis Pokémon hierba. Ok, vamos a empezar con Fearow, Handower, el perro glitchado y Electabuzz. Yo creo que esto ya debería ser un meme de la serie. Y creo que sí, pues este gimnasio hierba. No memes. Miren nomás qué hierba se ve. Este gimnasio. ¿Cuántas drogas han de tener ahí? No mames. Sale mi Fearow con el poder del taladro. Tienes que perforar los cielos con tu taladro, Fearow. Aunque no tengas un taladro ahí. Pero tienes un movimiento que es Drill Peck. Chistes de Gurren Lagann. Si no han visto Gurren Lagann, vayan a verlo inmediatamente. Porque esa serie está súper macha y está súper chingona. Leech Seed. No mames. Ay, güey. Me va a aplicar las mismas que yo apliqué en el gimnasio pasado. Y espero sinceramente no perder tantas veces como lo hice con Surge. Por favor, Erika. Sé buena chica. Déjame. Oh, wow. Critical Hit. No mames. Doril. Giga. Doril. Breaka. Oh, my goodness. Oye, qué buena voz. No manches. Ay, Erika. Gracias. Gracias. Ay, ya me la puse. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Vieron su cara? Esa la voy a poner al final. Bueno, entonces el Lectabus tiene que salir. Por algo traje al Lectabus, pero... Vaporium. ¿Por qué? A ver, no entiendo por qué carajo. Si se especializan en un solo tipo, sacan Pokémon así de bizarros que nada que ver. No mames. Surf. Ay, espero que el Lectabus aguante. No mames. Ay, no mames. Bueno, vamos a ver. Ah, Thunder Punch. Espero que sea más rápido. Vamos, Electabus. No mames. Venga. Yo la... Espero que te lo chingues. Perdón. Qué pena. Súper efectivo. No mames, Electabus. Y va a ser Surf y va a perder. Sí, a huevo. Ay, no. ¿Por qué estoy tan salado? ¿Por qué? ¿Por qué, vergas? Si estoy tan salado. Ay, chile, madre. Madre, ni de pedo. Voy a sacar a Handauer ahorita. Entonces voy a sacar a Fero. No creo que Drillpex sea suficiente. Entonces me voy a lanzar un jodido Hyper Beam. Yo sé que el taladro es más fuerte, pero no en esta ocasión, no. Hyper Beam, por favor, pega Hyper Beam. Pega duro ahorita, por favor. Fero, tú eres un mega chingónsazo. Vamos, 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 vamos. Ay, no es cierto. No, 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 no. Pleasant Dreams. Es neta esto. Es neta estos. No mames, no puedo creer que se durmió y recuperó toda la vida. No puedo creerlo. No, ¿qué? Sleep Talk. Maldita sea. O sea que aunque esté dormido puede atacar. No mames, ni de pedo voy a usar Hyper Beam ahorita. Necesito bajarle más antes de usar Hyper Beam. Ah, Fero, no. Vamos, Fero, tú puedes. ¡Pum! Doriru. Bite otra vez. Ay, está aguantando bien mi Fero, pero no sé cuánto tiempo más vaya a aguantar. Ah, seguiré confiando en Doriru. Espero que... Vamos, un Critical Hit. Un Critical Hit. Vamos, Fero, tú eres chingón. Doriru. ¡Pum! No, Hyper Beam ya se lo debería echar, pero... ¡Walk Up Surf! Ay, no. Ya perdió. Vete a la verga, no. No puedo creer que voy a perder contra Erika. ¡Aaah! Voy a cortar y regresaré porque ni de pedo Handauer le va a ganar. No puedo creer cuánto tiempo ha durado este pinche episodio. La verdad, no puedo creerlo. ¡Ay, wey! En verdad, esto ha sido una mega mamada. No puedo creerlo. Ya, este es el último intento. Si no, lo dejo para el próximo episodio. Y esto no está saliendo como yo lo estaba planeando. Oh, sacó a Tangela. Entonces vamos a usar el poder del taladro. Vamos, Fero, tú eres mi chingón, Saso. ¡GIGA! ¡Doriru! ¡BREAKER! ¡Pum! La mitad, papá. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Lo va a dormir. ¡Ah, venga! Ese es mi Fero Chingón. Otro Doriru BREAKER y debería caer. Entonces esta pendeja los pone a dormir. Excepto con Vaporium. Vaporium se durmió y recuperó toda la vida. Es un hija de puta. Sí, 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 sí. ¡Oh! ¡Eres muy fuerte! Eso fue lo que dijo ella. ¡Eeeh! 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 Vaporium otra vez. Y esa cara de pendeja que... Bueno, esta vez no sacaré el Ectabus al primer... Este... Sí. No voy a sacarlo ahorita. Al menos no todavía. ¡Pum! Y... Y... Después... Estoy jugando a usar Surf o Byte Surf. Vamos, Fero. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, Chingón. Vamos, Fero. Tú eres Chingón. Aguanta, aguanta, aguanta. Venga. Y ahora un Hyper Beam. Y espero matarlo con eso. Espero sinceramente matarlo. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡No! ¡No, Fero! Fuck, no puedo perder otra vez. No puedo perder otra vez. ¡No mames! ¡No, no, 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 no! Estoy empezando a odiar este pinche juego, de verdad que sí. Buena forma de arruinarme infantes, hijos de puta. Vamos a darle con el Thunder Punch. Ectabus, vamos. Ponle huevos a ese puñetazo. Bueno, no tienes huevos, pero igual... No sé. Pégale duro. Puta madre. Lo bueno es que no tiene algo súper efectivo contra el Ectabus. Se va a dormir. ¡Hija de puta! Erika, eres una hija de puta. Eres una colosal hija de puta. Pero vamos. Ah, no te puedes dormir porque ya estás dormida. ¡Pum! ¡Critial Hit! ¡Nice! ¡Venga! Le pusiste huevos al Ectabus y te funcionó. Venga, 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 venga. Este es mi chingón. El Ectabus, chingón. Le puso huevos. Ya recargó sus pilas. Va a ganarle a Vaporeon. Miren nomás cómo le va a dar su bien chingazo. ¡Pum! ¡Toma! Y ya Vaporeon se fue a la verga. Y ya nada más le ha de quedar alguna hierbita por ahí. No voy a sacar a Handauer porque con la suerte que he tenido es de que... Ah, sí, voy a sacar un Pokémon que es súper efectivo y me lo mata. Entonces, no, le voy a dar duro ahorita con Thunder Punch porque estoy seguro que le va a hacer más daño que Swife. Y a ver cuánto le puedo bajar. Estoy seguro que esta pendeja no se puede dormir y recuperar vida. ¡Ah, venga, la paralizó! Muy bien, muy bien el Ectabus. No sé si voy a adelantar esta parte porque aparte de que está dormido... Ay, me dan ganas de cutearte. Si no fueras una persona en 2D y si no fueras mujer, sale peor todavía. Quizás adelante esto porque ya duró demasiado este video. Y esta parte va a estar muy, muy lenta. O no saben qué. A la verga. Voy a sacar a Handauer. Ya estoy en un punto en el que me vale verga. Vamos Handauer. Tú eres chingón también aunque no tengas ojos. Por eso cerro... Es más, tú eres como este... ¿Cómo se llamaba el güey de Kill la Kill que se cerró los ojos? Ah, ¿cómo te llamabas? No seas mamón. Putísima madre. Lo bueno es que está paralizada. Así que no me va a matar ni de pedo. Vamos Handauer. Mátala, mátala. Vamos. Super efectivo. Venga, 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 venga. No. No, no, no. Entonces paralízate. Paralízateme ahí. Puta madre. No, hombre. Que si se muere... No. Ay, maldita sea. No. No, 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 no. Puedo perder esta pelea. No puedo. Putísima... Ay, este cabrón está dormido. Te tienes que despertar, hijo de puta. Pégale. Despiértate y pégale. ¡Ah, no! Entonces tú paralízate. Cállate tu pinche madre. Moonlight. Ay, no, se va a recuperar la vida. Ay, no, se va a recuperar la vida esta pendeja. ¡Ah! Nos vemos en el próximo episodio. ¡Bye! Ay, no, se va a recuperar la vida esta pendeja.